Hay veces que llegan momentos en la vida donde hay que parar la máquina. O sea, parar la máquina significa detenerse a pensar. ¿Qué función te estás cumpliendo vos en la vida? ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué viniste a hacer? Algo que vos no decidiste, que estás viviendo en una sociedad, en un mundo, en un país. ¿Quién sos? ¿Qué viniste a hacer? Y entonces te parás, te mirás al espejo a la mañana y decís Che, ¿y qué estaría haciendo yo acá? ¿Quién me mandó acá? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces, ¿cuándo ocurre eso? Porque hay un día, una vez, que generalmente a todo el mundo nos preguntamos ¿Qué carajo estoy haciendo yo acá? ¿Qué vine a hacer? Y claro, vos me dirás, bueno, ¿qué tanto misterio? Esto viene a colación porque el mes de junio del 2019, o sea, el mes pasado Visitaron este espacio donde vos estás mirando ahora 195.000 personas ¡Epa! 6.500 personas diarias Entre el Fogón Criollo, que es una transmisión que yo hago en vivo en la noche, por YouTube Y estos videos El mes pasado Me vieron, nos encontramos, conversaron, me escucharon, me putearon Estudieron de acuerdo 195.000 veces Entonces, cuando vos Hacés números Llega un momento que vos Querés tener números Lo menos que querés Y bueno, ¿cuántos son? ¿Por qué? Y vos decís, 6.500 personas diarias O sea, yo que soy un perejil Un ilustre desconocido Porque siquiera, bueno, es un tipo famoso Porque, qué sé yo Nada Quiere decir que un tipo que es un desconocido Porque esa es la verdad Logre Reunir 6.500 personas diarias O sea, llenar 5 o 6 veces La Teatro Ópera de Buenos Aires Que cabe mil y pico personas En un día Durante 30 días consecutivos O sea, no hablemos del más tiempo ¿Cuál es el mensaje que trae este tipo? Que predica ¿Me entendés? Y entonces, claro Ese momento es el que yo te decía Que hay que parar la pelota Oye ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Quizá te interese esto Porque no estoy hablando de mí Sacame a mí de ahí Por favor Estamos hablando de un fenómeno Que se está dando en la Argentina Silenciosamente Y que Nos está enviando un mensaje O sea Te vuelvo a repetir Para que te quede claro O sea, no vamos a No nos vamos a adivinar la suerte Entre gitanos Como decía el general Pero sí Queremos averiguar De qué se trata ¿Qué te parece? ¿Le echamos una pensada al tema? Y claro Lo primero que se nos pudiera ocurrir Es especular sobre el fenómeno Vamos a especular ¿Qué trae? ¿Cuál será el mensaje? ¿Cuál será el mensaje? ¿Cuál será el mensaje que hace interesante? Que pique la curiosidad Y que realmente Por lo que sucede Porque el problema es Si fuera una sola vez Bueno Fue una sorpresa Una gran publicidad Cuenta con unos medios De comunicación masiva Lo promueven Está vendiendo algo Trae algo Pero acá no hay ninguna publicidad Acá no hay ninguna inversión Acá no hay ninguna estructura Ninguna cosa que Después de O sea, es un circo Acá se conversa nada más Y se conversa en la distancia Ni siquiera lo podés dar un abrazo O putearlo en la cara Es un tema lúdico Es un tema que Desde la distancia Y va dirigido a quién Y a todos A vos Y entonces ahí es cuando Vos te das cuenta Por primera vez Que vos ya no sos el protagonista Que el protagonista Son los 6.500 personas Que se detienen En este espacio todos los días Es decir Vos sos el protagonista de esto No, en serio Vos sos el que Estás creando Este momento Este momento Que despierta Una incertidumbre Una curiosidad O sea Despierta Un atractivo Particular Que No sé Cuántas veces O en cuántos lugares O cuánta gente Lo puede estar protagonizando En estos momentos En Argentina Vos me dirá Los políticos Un político Hace una reunión Reúne 10, 20, 30 mil personas Cristina lo hace Pero son políticos Afanados Son políticos famosos Son políticos Que tienen una trayectoria De años Y que han conducido El Estado O que han conducido Determinados Fragmentos De posicionamientos Del Estado O famosos En cuanto a que han hecho Películas Trabajaban en televisión O son Deportistas famosos Pero un perejil O 600 6.500 perejiles Epa Entonces Ese mensaje silencioso Que estamos mandando A nosotros Hace que nos preguntemos Un montón de cosas Y que saquemos Conclusiones Y las conclusiones Son que Al no estar Vendiendo nada Al no estar Regalando nada Entonces Estás jodido Porque ya no nos podés Cargar Que hay un interés Por medio Si hay alguien Si yo fuera Un político Por ejemplo Y te dijera Bueno Seguime a mí Porque si vos me votás A mí Yo te voy a hacer Tal o cual Sería justificable Pero cuando No hay nada Que te vendan Cuando no hay nada Que te regalen Cuando nadie Te promete Nada que Te va a hacer Entonces Vos llegás A una estancia Donde decís Bueno Pero esto es otra cosa Este mensaje Es otro tipo De mensaje Este tipo No vende nada No compra nada No promete nada Solamente habla Entonces Ahí ya vos Pasás a otra instancia Decís Bueno ¿Qué dice? ¿De qué habla? ¿Qué le puede interesar A la persona Para putearlo O para apoyarlo Para seguirlo O para Curiosamente Esperarlo Y está Está Difícil Acertar O sea Podés especular Como te dije Si yo fuera Un tipo Que hiciera Política O que me quisiera Meter en la política O que fuera Una persona joven Que te hubiera Esperanzado Que se yo Transformar algo Y sería Para revolverte La cabeza Pero cuando No pasa eso Porque Un tipo De mi edad No puede tener Ningún proyecto Ni a seis meses O sea Todo lo que Viva Es regalado Ya Entonces Hay otra cosa Y hay una Un mensaje Que te lo manda La gente Silenciosamente O sea No te lo dicen No lo dicen A nadie No lo explican Es un mensaje Silencioso Que vos debes Interpretar Porque hay un problema En la sociedad O sea Es la sociedad Que está reclamando Voces Que está reclamando O que necesita Escuchar Algo distinto Algo diferente Que tiene una cantidad De preguntas Esa sociedad Que nadie se las responde Por eso va A un desconocido A un don nadie A escucharlo A ver si dice algo A ver si explica algo A ver si el mensaje Es distinto Es decir La gente te escucha A vos No a mí A mí yo soy Nada O sea que no No nos vamos a creer Nada Sino que Pudieras ser vos El que estás acá Y que la gente Está esperando Un mensaje distinto Ahora bien Ahora bien Ese mensaje distinto ¿Qué tiene que tener? ¿Cuál debiera ser Su contenido? Porque ya entramos En el tema De Simón Te están esperando O te escuchan Todos los días Todos los días Ahora bien Te escuchan Y lo transmiten A los demás O sea Lo comentan Lo comparten Che Velo al viejo este Este es un viejo Hijo de no sé cuánto Un traidor Un tipo que vive Lleno de oro Viviendo en Norteamérica Con todo lo que se robó En fin Ya viene la especulación mezquina O sea No viene el reconocimiento Ni decir Bueno A ver este hombre ¿Qué trae? ¿Qué dice? ¿Cuál es el objeto? ¿Quién es? Porque hay otra cosa ¿Quién es ese tipo? Y entonces Ese tipo sos vos Que tenés ganas De hablar Y que Lo que vos hablas Me interesa a la gente Escuchar Y si la gente Está interesada En escuchar otras voces Quiere decir Que la gente Anda en búsqueda De algo que no tiene Y cuando No tiene algo Uno sale a la calle Sale al lugar A preguntar Sale a averiguar Y por eso Cuando Alguien dice cosas Que sean Relativas Relacionadas A tus problemas A tus problemas Porque no No es cuestión De problemas De los demás Problemas personales Cuando por ejemplo Alguien te habla De que El problema Del trabajo El problema De la corrupción El problema El problema De la inseguridad El problema De la falta De proyectos El problema De que los políticos Se han enriquecido Todos casi Que nadie Se preocupa Por la pobreza En la medida De resolver El problema De la pobreza O sea Todo el mundo Se monta Se monta En el caballo De la pobreza Y de los pobres Pero no te lo resuelven O sea No tienen un proyecto Que vos Conscientemente Puedes decir Ah no Trae una cosa real Me está proponiendo No Usan como un ariete Para sus propósitos Para sus misquindades Pero no te lo resuelven O sea No te lo resuelven Porque vos ves Que va aumentando La pobreza Vos ves Que va aumentando La desocupación Vos ves Que se van cerrando Fuentes de trabajo Vos ves Que se van cerrando Escuelas Vos ves Que se va Cada vez Alejando más La posibilidad De que vos tengas Una casa De que vos tengas Un bienestar De que puedas darle Mejor educación A tus hijos De que puedan tener Los viejos Mejor salud En fin De todo lo que carecemos Que no Todo eso Se va Alejando Se va alejando Como viste Cuando vas en una carretera Y ves Que al fondo Parece que hay Una laguna Un mar inmenso O sea Un espejismo Bueno Esto es lo mismo La esperanza del pueblo Es un espejismo Que termina Por no creer en nada Y que Cuando viene alguien Que dice Algo que no dicen Los demás Y que no promete Nada Que no te vende Nada Y que te habla De lo que a vos Lo que vos careces Ese es el fenómeno Que se produce aquí O sea Una sociedad Que está necesitando Que se cambie todo Que se cambie el régimen Que se cambie el sentido cultural De la promesa De la conducción Y la administración Del Estado Que venga una renovación En su dirigencia Eso es lo que Piden En síntesis Minúscula 6.500 personas Diarias Que vienen a brevar En este espacio En tu espacio Hay un mensaje Acá No vamos a capitalizar Lo de si no El futuro Yo planeo Voy a organizar Nada de eso Acá hay un mensaje Que la sociedad Está silenciosamente Admitiendo Diariamente Que no son 200.000 No Las sociedades Se manifiestan No A borbotones Se manifiestan 3, 4, 5 personas 10, 20, 50, 100 200, 300, 500 1.000 diarias Cuando son 6.000 diarias Es un Habla con algún tipo De esos que hacen Correlación De análisis De porcentajes Y evalúan Y todo lo que Pueden decir Eso es un análisis Nuestro Ahora Lo importante De esto sería Escuchar un análisis De alguien Entendido En el tema Porque un alguien Entendido En el tema Un profesional De las relaciones Humanas Quizás tenga Otras vistas Quizás tenga Otra manera De interpretar Quizás tenga Algo que Te pueda negar Todo esto Que estamos diciendo O que te diga No, estamos frente A un fenómeno Que habría que estudiarlo Porque En fin El que sabe Sabe No sé si vamos Entendiéndonos Porque estamos Hablando de un problema Nuestro Que no lo entendemos Aunque seamos Protagonistas Lo que sí Pudiera estar sucediendo Y que nosotros Todavía no avisamos No avisoramos O sea No nos damos cuenta Y Estamos siendo Testigos De un hecho Que nos Supera En toda La dimensión Es que Esta búsqueda Esta búsqueda Este llamado Silencioso Y desconocido De una sociedad Eso estaría Indicando Estaría indicando Que cualquiera De nosotros Pudiera convertirse En protagonista Eso está indicando Que cualquiera De ustedes Con capacidades Con una visión Clarificadora Y con una propuesta Concreta Pudiera convertirse En el gran protagonista Y eso es Extraordinario Eso es muy bueno Y eso entonces Ya Entraría en otro estanco En otro En otra manera De interpretar Los fenómenos Sociales Que ocurren A veces Cuando Las situaciones Se presentan De manera imprevista Como en este caso Ahora Tampoco es Aconsejable Irse por El delirio Suponiendo Que ya está Todo resuelto Acá Viene un momento Una etapa Estamos frente A una situación Donde La realidad Está exigiendo Respuestas Concretas De los políticos De la gente Culturalmente Preparada Del que tenga Capacidad de administración Del que tenga Capacidad de generar Propuestas concretas Del que tenga Un mensaje Esperanzador Porque el desencanto Es el que está Ocupando Esta necesidad Que se manifiesta Silenciosamente El desencanto De la gente Que dice Bueno Estos políticos Que están ahora Prometiéndonos Que van a ser Gobierno Dentro de Seis meses Le mirás Por todos lados Y no le encontrás Ni un pisco De que te Ofrezcan algo Que te puede resolver Nada de lo que Tanto que vos tenés Pendiente que resolver En fin Es un tema Muy interesante Porque ya no se trata De los 195 mil personas Que nos visitaron El mes pasado Ni de las 6.500 Personas diarias Que pueden denar Seis teatros Óperas Todos los días Ni de que vos sos El elegido El príncipe azul Que llegaste En un caldo blanco Ni nada de eso Ya eso Queda todo En la vanidad Tonta De la mezquindad Que cualquiera De nosotros Humanamente siente Si no eso Hay un llamado Un clamor De una gran Inmensa mayoría Quien te dice Que no son más Del 35 40 O el 50% De esta población Que necesita Que aparezcan Gente Clarificada Para La próxima etapa Que se puede iniciar En cualquier momento Estamos frente Al inicio De un nuevo ciclo Esto se indica De que acá Estás terminando Un ciclo Y que está Por empezar Otro Porque este Es un fenómeno Extraño Que trae Silenciosamente Un mensaje Encriptado Encriptado Porque No sé Nadie promete Nada acá Como te dije Antes Pero la gente Si espera Cosas Eso hay que Ponerle La cabeza Por eso Mientras tanto Mientras eso Ocurra Y estate seguro Que va a ocurrir Seguiremos Encontrándonos Todos los días Acá Seguiremos Conversando Seguiremos Cambiando ideas Seguiremos Aprendiendo Cada uno De nosotros De cada uno De nosotros Yo escucharé Con mucha atención Tu mensaje Los positivos Y los negativos Porque estoy aprendiendo A mí me enriquece Tu presencia Yo te lo agradezco Muchísimo Y lo valoro Mucho más De lo que vos Te imaginás Cada uno De ustedes Para mí Es muy importante Incluso El que me insulta Porque se detuvo Un momento A pensar Y Esa fue su reacción Entonces Todos nosotros Todos los días Estamos haciendo Cosas sutiles En Beneficio Del propósito Que tenemos pendiente Los argentinos Resolver el problema De nuestro patria Resolver el problema De la pobreza De la marginación Del desencuentro De las grietas De toda Lo que La miseria humana Nos ha depositado En nuestra hermosa tierra Nuestra hermosa patria Nos seguiremos Encontrando aquí Buscando Ese encuentro Bendiciendo A los que llegan Cada uno Recibiéndolo Con el placer Y el sentimiento Profundo De un hermano Gracias por todo Lo que nos das Por todo lo que somos Nosotros todos Tenemos que agradecer Al soberano El supremo A la providencia Tenemos que agradecer Porque estamos uniéndonos En la desgracia Pero también En la esperanza Y entonces Eso es para festejarlo Porque eso Nos abre puertas Inconmensurables Y oportunidades Ilimitadas Dependerá de la capacidad Nuestra Para poder verlas Realizadas Pero las vamos a hacer Porque hay mucha capacidad Y mucho amor Para hacerlo Por supuesto Que no te quepa La menor duda Mañana Nuevamente Nos encontraremos En estos hermosos lugares Lugares de inspiración De buena onda De riqueza De la naturaleza Que nos trae energía Por eso Mañana te espero Te espero acá O en el otro bosque O en cualquier lado Estaremos siempre pendientes Del que hacer De la esperanza Y no No tengo ninguna duda De que De estos 6.500 Que somos ahora Que diariamente Nos encontramos En poco tiempo Seremos el doble O el triple Y vos tenés que hacer Lo posible Porque está en tus manos No en lo mío Lo mío es nada Es muy modesto Está en vos En la distribución En compartir las ideas En buscar Esa respuesta Que está Tanta gente Esperando Mañana nos volvemos a ver